Bueno, muchas gracias. A mí me toca hablar de resonancia cardíaca de estrés, de adenosina y dobutamina, no dopamina. Digo porque hay un error en la impresión. No os recomiendo una resonancia con dopamina. Pero sí con estos dos fármacos. Hay algunos otros más fármacos que podemos dar para resonancia cardíaca de estrés. Probablemente el otro más usado es el dipiridamol. Hay grupos, por ejemplo, de Vallebrón que usan dipiridamol. Nosotros la verdad es que nos sentimos bastante cómodos con la adenosina y no usamos dipiridamol. Y el último fármaco que se ha introducido, que esto Vicente tiene experiencia, es con el regadenosón, que digamos que es también un fármaco vasodilatador como la adenosina. Bien, os pongo aquí un poco cómo ha evolucionado los estudios de estrés en nuestro servicio. Desde el año 2000, donde aproximadamente de 1000 resonancias, el porcentaje de resonancias dedicadas al estudio de la cardiometría isquémica con estrés, pues era prácticamente nulo. La verdad es que ahora prácticamente el 50% de nuestra programación son resonancias de estrés. No digo que en todos los sitios haya que alcanzar este número, pero sí creo que hay que hacer cada vez más estudios de estrés. Porque al fin y al cabo la cardiología es cardiopatía isquémica. O sea, la cardiología es una especialidad tan especial que no tiene ni tumores. Tiene cuatro tumores cuando el resto de las especialidades es un porcentaje importante. Y entonces, el estudio, por ejemplo, de valvulopatías, pues quizás todavía la eco ahí tiene más importancia que la resonancia, que es el otro gran campo que hay en la cardiología. Pero lo que son masas y miocardiopatías, pues es un porcentaje relativamente pequeño en comparación con la cardiopatía isquémica, que es el grueso de los enfermos cardiológicos. Pero por tanto, yo creo que todos deberíamos intentar que subieran el número de estudios de estrés. Lo bueno que tiene la resonancia es que te permite, en la misma exploración, evaluar gran parte de las cosas que le ocurren a un paciente cuando tiene una cardiopatía isquémica. De hecho, excepto la anatomía coronaria, que la resonancia la verdad es que no es su campo y probablemente, no sé si algún día lo va a tener, hace 20 años que se publicó la secuencia de Holhart y estamos todavía en esa época y la verdad es que mientras el TAC tenga la resolución que tiene, yo creo que la resonancia no va a servir para la anatomía coronaria. Pero todo lo demás, cómo se perfunde el miocardio, si hay o no hay necrosis miocárdica o si hay o no disfunción contractil asociada al evento isquémico, pues todo eso lo vamos a poder ver con la resonancia. Para no enrollarnos, vamos directamente a ver qué es lo que hace la adenosina o qué es lo que hacen los famosos vasodilatadores, adenosina, dipiridamol, regadenosol. Bien, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una estenosis en un vaso, el fundamento es aplicar un fármaco vasodilatador para que los vasos se dilaten, pero el territorio perfundido por ese vaso que está isquémico no se va a dilatar de la misma manera que el resto y por lo tanto ese defecto de irrigación se va a manifestar en el arreso con la secuencia de perfusión. En conjunto, se puede decir que va a haber aproximadamente un 10% de la población que no va a responder a la adenosina. Lo que ocurre es que esto es cierto, pero probablemente a las dosis convencionales. Si nosotros incrementamos la dosis de adenosina, y esto es bastante seguro de hacer, de hecho nosotros lo hacemos de manera rutinaria, pues prácticamente todos los pacientes van a responder a la inyección de adenosina. ¿Contraindicaciones de esos fármacos vasodilatadores? Bueno, básicamente broncoespamos y bronqueo AV, como se comentó ayer. Nosotros la verdad es que a casi todos los pacientes le hacemos adenosina y solamente hacemos dobutamina cuando el paciente es un EPOC o tiene un asmático y está usando salbutamol, o bien para casos muy concretos donde lo que te interesa no es la perfusión, sino, por ejemplo, cómo se contra el miocardio, por ejemplo, que te queramos evaluar un puente intramiocárdico severo. Este es el protocolo que nosotros usamos de rutina. Los localizadores primero, un cine reposo, que suelen ser tres cortes, los mismos que vamos a usar para la perfusión. Hacemos la perfusión en reposo con la mitad de esa doble dosis, que es lo que comentaba antes, aprovechamos un tiempo de espera para hacer la perfusión, hacemos la infusión de adenosina con dosis. Si el paciente ves que con 140, monitorizando la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, pues va respondiendo, pues te quedas en 140, pero si al minuto y medio o al minuto el paciente no se ha enterado de que la expuesta el fármaco, puedes ir tranquilamente subiendo la dosis. Lo digo porque también esto ayudará a que no sea tan larga la exploración. Durante la infusión de adenosina tiramos la secuencia de perfusión y esto nos servirá para compararla con el reposo. Hay grupos que comparan la perfusión de estrés con el tardío y no hacen esta secuencia, pero esto no aumenta el tiempo de exploración y yo creo que es más fácil comparar la misma secuencia que comparar secuencias diferentes. Después hacemos un cine de estrés para ver cómo ha respondido la contractilidad a la infusión del fármaco y lo comparamos con este cine de reposo que hemos hecho al principio y por último lanzamos el contraste tardío. De tal manera que evaluamos la función, evaluamos el estrés, tanto la perfusión como la contractilidad al estrés y evaluamos la necrosis con la secuencia de contraste tardío. ¿Y qué buscamos? Bueno, tenemos tres planos, esto en función de la máquina que tengáis podéis sacar alguno más, pero generalmente casi todos los equipos hoy en día, en el futuro ya veremos, lo que te permite sacar con buena resolución son tres planos, plano basal, plano medio y plano a picar. Abajo la secuencia basal, arriba la secuencia de adenosina. Y nosotros lo que buscamos es esto, es un defecto de perfusión inducido en un territorio miocárdico que es más persistente que el que se produce, por ejemplo, con el artefacto en anillo y que nos permite identificar el vaso responsable y que es el que va a tener una estenosis funcionalmente significativa. En este caso, pues esto es un territorio de la descendente anterior. Otro ejemplo para que lo veáis en vez de parado en vivo a veces cuando no tienes el ojo hecho te puede costar trabajo este es un caso evidente, a veces no son tan evidentes pero como todo en la vida es cuestión de prácticas. Arriba tenemos el reposo, abajo tenemos el basal y fijaros que durante la infusión del fármaco pues tenemos un defecto de perfusión septal y antero-septal en el territorio hipotético de la descendente anterior. Arriba no existe este defecto de perfusión persistente alguien me podría hablar que aquí hay algo pero como veis este defecto es mucho más evanescente y no es tan persistente como el que tenemos abajo. Y en el mismo protocolo no solamente miramos el defecto de perfusión sino también el defecto de contractilidad y esto está muy bien porque nos permite valorar la severidad de la isquemia del paciente. Es lo mismo tener una isquemia que solamente induzca defecto de perfusión que una isquemia que además del defecto de perfusión te induzca un defecto de contractilidad. Este es el reposo, aquí no hay defecto de contractilidad pero ves que durante la infusión del fármaco aquí coincidiendo además con donde teníamos el defecto de perfusión se produce un defecto de contractilidad. Aquí este septo se mueve peor que este septo. Adenosina. Pasamos a la dobutamina que quizás es algo menos conocido por la gente y que se hace menos de manera rutinaria. La dobutamina es un fármaco inotrópico y lo que vamos a hacer es aumentar la contractilidad. Cuando nosotros tenemos un vaso que presenta una escenosis funcionalmente significativa el territorio que depende de ese vaso se va a contraer peor. Con los estudios de dobutamina buscamos defectos de contractilidad de entrada. Ahora veréis como lo bueno que tiene la resonancia es que te permite evaluar varias cosas a la vez. Contraindicaciones de la dobutamina pues bueno que en aquel momento el paciente tenga una final estable esto no suele ocurrir y yo las pocas veces concretamente dos que no he hecho un estudio de dobutamina es porque el paciente tenía una hipertensión arterial importante o puedes, a lo mejor el paciente en aquel momento no tiene una hipertensión arterial importante pero le empiezas a sacar el fármaco y ves que el paciente pues se te empieza a hipertensar. La otra cosa que tiene la dobutamina que esto una vez tuvo que parar un estudio fue porque te empieza a hacer cosas raras el electro básicamente salvas de TV esto suena así como muy fuerte pero la verdad es que lo tienes ahí delante al paciente estas cosas que pueden aparecer así muy aparatosas en realidad el paciente lo nota bueno, tampoco especialmente no se pone muy sintomático y es verdad lo que decían ayer que lo primero es ver cómo está el paciente si el paciente se te pone mal pues fuera pero generalmente siempre hace uno estos comentarios cuando habla de fármacos pero de verdad que os digo que en la vida real esto pasa muy poco y que tanto la adenosina como la dobutamina son fármacos bastante seguros yo no tengo al cardiólogo al lado haciendo el estudio y llevamos muchos y bueno, gracias a ti esto no he tenido ningún problema y sobre todo si estáis en un hospital de tercer nivel o tenéis soporte pues bueno, pues el paciente tiene un ángulo y que se os vaya a parar allí pues se le pone la nitroglicerina y mientras pues que vayan bajando los de la UCI bien, el protocolo de dobutamina bueno, es un poco diferente porque aquí vamos a hacer primero la función más que nada porque como luego vamos a contaminar con gadolinio pues para tener el miocardio negro para hacer los números vamos a hacer una perfusión en reposo vamos a inyectar la dobutamina la dobutamina se inyecta con dosis incrementales de 5 microgramos kilominuto empiezas 5, 10, 20, 30, 40 y si el paciente no ha alcanzado el 85% de la frecuencia cardíaca máxima que le toca que se calcula con la fórmula que es 220 menos la edad tú tienes un paciente de 60 años 220 menos 60 son 160 pues tienes que alcanzar el 85% de 360 de la frecuencia cardíaca que serán 140 pues bueno, si con 20 microgramos lo alcanzas pues ya está y si no, pues intentas alcanzarlo poniéndole dobutamina hasta 40 y si no te ha llegado con 40 pues le pones un miligramo de atropina y algún paciente no ha llegado ni siquiera con dos miligramos de atropina han llegado pero eso también es muy raro lo normal es que los pacientes lleguen al 85% de esta frecuencia cardíaca estimada bien, lo hacemos luego veremos cómo se evalúa lanzamos una perfusión también durante esta frecuencia cardíaca máxima que es un poco de mal calidad porque el paciente está a lo mejor a 140-150 grados por minuto y luego lanzamos la viabilidad y bueno, ¿qué buscamos nosotros con la glutamina? os voy a poner este caso para ejemplificarlo esto era una paciente joven de 44 años que en el transcurso de una cirugía menor pues tiene un infraset inferior y un dolor torácico pero bueno, no quedaba muy claro el dolor la paciente como antecedentes tenía el tener varios factores de riesgo cardiovascular y había tenido unos años antes un diagnóstico de Angor vasoespástico que en el cateterismo mostraba una lesión de 20% en troco común a la paciente se le puso tratamiento años después tuvo esta cirugía menor y tuvo este dolor torácico atípico con un electrocardiograma que tampoco era concluyente más que no subestivo habría que decirlo concluyente sin movimiento enzimático como os digo el electro no era tampoco nada del otro mundo y bueno, dado que tenía este antecedente de anatomía coronaria no significativa pues se le hace primero un TAC coronario y en el TAC cardíaco se ve que en el tronco común hay una lesión que cuando te la miras detenidamente da unos valores limítrofes por QCA vamos, por lo que es la medición de la escenosis daba 42 el significativo en el tronco como sabéis es 50% o sea, no llegaba significativo y luego, por lo que es el área luminal el área luminal del tronco significativo son 6 milímetros cuadrados que era más o menos lo que nos daba por TAC que siempre el TAC se dice que infraestima o sea que por TAC era significativo borderline moderada total que con todo este con este antecedente pues el clínico decide que no le queda claro y como no se podía hacer la adenosina por el problema que tenía de broncoespasmo le solicita una dobutamina ¿qué es lo que buscamos en la dobutamina? buscamos esto esto es plano basal o sea, plano basal perdón, es reposo basal, medio y apical esto es con dobutamina A40 veis como gana contractilidad en todos los segmentos miocárdicos aquí el corazón se contrae mucho mejor y en todos los segmentos que aquí arriba pero cuando le ponemos atropina fijaros lo que pasa todo el territorio dependiente de ese tronco común o sea, cara lateral cara anterior septo septo cara anterior cara lateral claudica aquí se contrae bien pero llega un momento en que ya no le llega ya no es capaz con la sangre que le llega de contraerse y este este miocardio claudica aquí lo tenemos en otros en otros planos veis como aquí se contrae bien veis como aquí lo que es anteroceptal el miocardio claudica aquí se sigue contrayendo bien pero lo que es el territorio de la DEA pues se contrae mal y lo que él decía que la resa además nos permite lo digo porque incluso si tienes dudas puedes hacer con la secuencia de perfusión delimitarte todo lo que era ese territorio que ha quedado isquémico y veis aquí como también la secuencia de perfusión realizada durante la infusión de glutamina y la adenosina pues os enseña esta hipoperfusión la paciente no tenía nada de necrosis no tenía nada de infarto y esta paciente entró en un protocolo y se le puso un estén en el tronco común porque la otra opción era si era una paciente quirúrgica o no y os pongo otro caso con glutamina para que agregase más el ojo a la glutamina y las posibilidades que tiene la glutamina este es un paciente fumador como antecedentes tenía una anablasia del pulmón y tenía una anemectomía hecha y tiene también un dolor centro torácico de varias horas de duración se le pide primero un TAC que es la indicación principal del dolor torácico atípico y en el TAC el de la desdenda anterior el paciente tenía una lesión en bueno tronco de A que se evaluó también como limítrofe el resto de las coronarias estaban limpias y no tenían alteromatosis o una placa calcificada pero nada significativo esta es la resonancia aquí tenemos la anemectomía este es los planos basales los planos en reposo perdón buena contractilidad no había ninguna dato que te indicara que pudiera tener una zona de necrosis o de cicatriz el paciente no tenía infarto os enseño primero el tardío para que lo veáis y cuando le hacemos la dobutamina el paciente va ganando contractilidad aquí os pongo comparando 20 con 40 y atropida y como veis aquí no hay nada que claudique todos los territorios miocárdicos se encuentran yendo cada vez mejor conforme lo vas poniendo cada vez más a fármaco esto sería como el paciente se evaluaría por ejemplo con un ecocardiograma con dobutamina un ecodestrés con dobutamina lo que vería sería esto pero nosotros con resonancia podemos ver algo más y es que cuando al paciente a este paciente le hacemos la secuencia de perfusión no se induce defecto de contractilidad pero si se induce defecto de perfusión en el territorio dependiente de esa descendente anterior de tal manera que el paciente en el paciente sí hemos demostrado isquemia hemos demostrado isquemia con la secuencia de perfusión y no con la secuencia de contractilidad o sea este paciente si le haces un estudio de isquemia con un ecodestrés hubiera salido normal si le haces el estudio de estrés con la resonancia pues sale positivo ¿y esto por qué? porque bueno porque según la cascada isquémica primero están los defectos de perfusión y luego están los defectos de contractilidad tú puedes tener una estenosis lo suficiente como a producir isquemia que se manifieste la secuencia de perfusión pero no para que se manifieste la secuencia de contractilidad ya sea por eso ya sea por eco y bueno para terminar os voy a poner un caso que es un poco difícil pero como después de dos días aquí ya tenemos un gran nivel pues seguro que no tenéis ningún problema y es el caso que va con la pregunta este era un paciente joven y que si miras peso y talla pues le tocaría una obesidad clase 3 por cierto la petición era esta MCD miocardiopatía dilatada TAC y RESO también os he de decir que a nosotros no nos hace falta nada más para hacer el diagnóstico este es el localizador que va muy bien porque en este caso como veis la obesidad entre comillas que tenía el paciente era producida porque en realidad era un culturista profesional y era todo músculo de hecho las imágenes que veréis pero os lo pongo también porque es la vida real no son las mejores porque es que os juro que aquello era impresionante o sea cabía tanto en el TAC como en el ARRESO con calzador estas son las imágenes de TAC que como veis tienen mucho grano unos vasos finitos y ya en el 3D se veía que tenía una lesión bueno tronco distal de aproximal que no llegaba a ser significativa a borderline y una lesión en la coronaria derecha que si era significativa por TAC aquí os pongo la lesión esta era la lesión que veis es tronco distal de aproximal pero bueno la verdad es que hacías las medidas y también te quedaba así dudoso de punto de vista morfólico quedaba moderada severa por área luminal si salían 6 6 y pico esto también depende un poco de donde pongáis los calipers pero bueno en cualquier caso una lesión para estudiar por lo menos para no quedarse ahí y la coronaria derecha que por TAC sí era claramente patológica e incluso tenía tanto en la media como en la distal lesiones significativas bien pues le hacemos una resonancia veis que el corazón es un globo tiene un defecto de contactilidad bastante bastante globuloso y difuso aquí tenéis los ejes cortos el paciente fijaros que tenía casi medio litro de bueno casi medio litro no más de medio litro de volumen telediastrólico del ventículo izquierdo y una fracción de eyección del 30% bien esta es la secuencia de perfusión con adenosina donde bueno ya os lo leo yo pero en la cara anterior la verdad es que no no me llamó la atención nada pero yo creo que si es evidente no sé si se ve desde ahí porque a veces esto es complicado con la luz si tiene un defecto de perfusión en la cara inferior en lo que sería el territorio de la coronaria derecha o sea el defecto tendría defecto de perfusión en el territorio de la derecha no parece que lo tuviera en el territorio de la descendente anterior y luego el defecto de contractilidad pues también este por ejemplo es menos evidente pero es real esto pues el paciente ya tenía una hipokinesia basal pues aquí evaluar defectos de contractilidad sobre añadidos es complicado pero de todas maneras si os fijáis aquí se ve un poco mejor un poco mejor la cara la cara que en el de abajo no tenía nada de necrosis el paciente no tenía infarto de tal manera que la pregunta que yo os quería hacer es con la información esta que tenéis la resonancia que vais a poner en el informe que el paciente tiene una hipopatía dilatada isquémica que tiene una hipopatía dilatada no isquémica que tiene una hipopatía dilatada mixta que no tenemos todos los datos para hacer el diagnóstico o que son necesarias más exploraciones ¿se puede votar? ¿ah, no está montado lo de votar? ah, bueno pues entonces ah, bueno pues lo hacemos a Manalzada que es muy divertido a ver ¿quién diría o sea ¿quién informaría esto de miocardio de pérdida dilatada isquémica? ¿nadie? qué bien ¿no isquémica? ¿vale? ¿mixta? y el resto mejor no sabe no contesta bueno hay otra opción que sabe pero no contesta bueno yo este paciente lo informé de una miocardio dilatada mixta ¿por qué? miocardio dilatada isquémica tiene porque hemos demostrado que tiene un defecto de perfusión pero esta contractilidad que tiene tan difusa del miocardio no puede ser atribuida exclusivamente a una miocardio dilatada isquémica es más tú no puedes tener una disfunción ventricular del 30% por una miocardio dilatada isquémica y no tener nada de necrosis alguien algún cardiólogo podría levantar la mano y decir no porque es que es todo miocardio hibernado no tú no puedes tener todo el miocardio hibernado o sea algo más tendrías que tener en la resonancia de perfusión o en el contraste de tal manera que esté esto lo digo porque es una cosa relativamente frecuente porque la cardiopatía isquémica es un proceso muy habitual muy prevalente por lo tanto tú puedes tener una miocardio patía y que además tenga una cardiopatía isquémica de tal manera que este paciente hay que saber que el diagnóstico es este porque puede ser que este paciente lo revascularices y no mejore la función ventricular porque cabe la posibilidad de que la mayor parte de la febia deteriorada que tenga este paciente sea por la miocardiopatía que ve de todo saber por lo que es igual porque ve de todo saber lo que toma por el tema del culturismo o por otros motivos y a lo que se ha sobreañadido una cosa muy prevalente que es una enfermedad aterosclerótica de tal manera que pues lo bueno que tiene el arreso es que en la misma exploración puedes hacer tanto un estudio de estrés de perfusión como de contractilidad y también como decía antes Ángeles y como homenaje a Guillén pues una frase que él suele poner en su charla y es que la información integral que te aportan las secuencias de reso función tardillo hiperfusión es prácticamente toda la que necesita cualquier cardiólogo para hacer una correcta toma de decisiones y ya está gracias